La familia de la soldado Vanessa Guillén, quien fue acosada sexualmente y asesinada de manera brutal en una base militar de Keeling, en Texas, en el año 2020 ha presentado una demanda en busca de 35 millones de dólares como indemnización del gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con un reporte del diario New York Post, la familia de Vanessa Guillén, quien tenía 20 años al momento de la tragedia, buscó una indemnización por acoso sexual, abuso, agresión, violación, sodomía y homicidio culposo, según se indicó en la demanda emitida el viernes. Esta será una oportunidad para que todas las víctimas sientan que no solo tienen una voz, sino que pueden recuperarse, manifestó la abogada Natalie Cowan, quien presentó la demanda en nombre de la familia de Vanessa Guillén, de acuerdo con el reporte del referido periódico New York Kino.